Esta parte dice así Puede abrir mis ojos El cielo azul me está Viendo el sol como todo sale Creo que me mareé Siento vivo mi corazón Al fin respiro Na na Amo poder decirte Que ahora estoy mejor Na na I'm feeling just fine, fine, fine Sin tu mano yo voy a estar bien I know I'm all fine, fine, fine Cause I'm just fine I'm feeling just fine, fine, fine Jamás nunca me lastimaré I can see the sun shine, shine, shine Cause I'm just fine, just fine